Hay que decir, como es las cosas, y este partido lo están perdiendo y no están jugando bien, y hay que hablar de cómo Mozo sí llegaba mucho, pero mandaba mal los centros, Beltrán no fue el partido, algo que pasa demasiado con Guzmán, yo no entiendo. En los partidos que ganas, ok, mete el gol, mete los penales y lo que sea, pero cuando no lo dejas libre, cuando lo pones a defender, ahí estás perdiendo al 10 del equipo, al jugador que se supone que te tiene que crear todas las jugadas. Hay que decir todas esas cosas, creo, de Gago y de los jugadores que estuvieron fallones. Por eso estoy diciendo los detalles que tienen que mejorar, porque es un equipo dinámico, no generó tantas oportunidades hoy de gol, por ahí la del Piojo Alvarado que la saca el portero, pero bueno, hay que recordar también con tu América, cómo le fue con Necaxa, ¿no? Hubo la polémica de que empataron, pero acuérdate de las expulsiones, que tuvo que ver mucho las expulsiones, o sea, Necaxa, no hay que decir que es un equipo débil, o sea, realmente también hay que darle mérito, y realmente Necaxa generó muy buenas oportunidades de gol, o sea, por eso le reconozco, si a Chivas tiene que ir a ganar a Necaxa, exactamente. Percibo cierto resentimiento del lado del americanismo, después de que se le ha criticado a las águilas tras perder su primer compromiso, creo que tratas de poder compensar un poco la compensación. Trato de que no se le apapacha a Guadalajara, siempre a Guadalajara se le apapacha, y es como, ay, bueno, pero es que el Necaxa fue bueno. No, por eso, ¿cómo quedó Necaxa América? Acuérdate de la polémica. Sí, y se le criticó. ¿Cómo le expulsaron a Cambindo, que fue hombre importante con este manotazo a Cáceres? O sea, sí, las dos expulsiones no eran ninguna de las dos expulsiones. Y no le pudo ganar el América. Pero ve esto, exactamente, aquí perdió Chivas, estás hablando de que no le pudo ganar y sacaron un empate del partido, y se les está pegando duro. Por eso la diferencia fue un gol, o sea, por eso digo un partido cerrado. No, no, la diferencia son tres puntos, son dos puntos, es lo empatas o lo pierdes. Insisto, yo creo que, a ver, pongamos las cosas un poco en perspectiva. En perspectiva me refiero a que tanto América como Guadalajara tienen que ser medidos con la misma vara porque son grandes. Exacto. Partiendo de esa base, hoy el Guadalajara juega mal, no es contundente, es más, ni siquiera tiene profundidad. Pero gatillero, en la crítica tampoco nos estamos escondiendo. Pero aquí tenemos también que alabar lo que hace el Necaxa porque no es común en los últimos años ver a los radios haciendo este fútbol. No, y sobre todo con este plantel que no está bañado de grandes estrellas, creo que eligieron bien el cómo jugar, porque tampoco puedes salir a proponer un partido con un plantel así. Entonces, me parece que Fentanes lee muy bien el equipo que tiene, son las características de los jugadores que tiene. Entonces, se defiende muy bien contra equipos que sabe él que son más poderosos. A lo mejor puede salir a atacar a un equipo que esté por debajo de él. Lo que también es cierto, que Necaxa, como lo dijo Vero, hay que alabarlo, ya se habló de ello, pero también creo que Chivas juega al juego de dónde quedó la bolita, porque analizándolo, empezaba el Piojo por dentro, Pavel Pérez por dentro, sacaba a Guzmán por fuera. Entonces, realmente hace movimientos que no tienen rendimiento, y no provocan jugadas de gol, porque es una realidad. Y Marín se muere de hambre, porque no le provocan una jugada de gol. Entonces, entra Cadwell, y el Cadwell que el otro día fue el mejor del partido para Eddy, mejor que Mbappé. Gracias. Ahora saca la aplicación a ver cómo le fue al chaval. ¡El pésimo! Pero, a ver, estamos hablando de Chivas, que cada día tiene un jugador que sobresale. Eso no es consistencia. Te estoy hablando que Chivas no hizo un buen partido. Para nada. No hizo un buen partido. Y realmente, no le puedes... Mira, yo te lo puedo poner así. Necaxa hizo un muy buen partido, y Chivas hizo un mal partido. Pero, a ver... Entonces, por eso es que se da ese resultado. ¿Sabes qué me recuerda? Ese Necaxa de los noventas, y yo estuve ahí porque muchas veces nos ganaron. En serio, nosotros teníamos la posesión de balón, e intentábamos generar, y ahora sí que nos atontábamos que le pasó lo mismo hoy a Chivas, que a base de balonazos largos, te ganaban o en táctica fija, y pasó, ¿no? Incluso la primera que tiene, Cambindo, que le mete el cuerpo a bien al pollo briseño, y queda frente al tala, ¿no? Otra vez el pollo. Casi es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. Sí, el pollo briseño. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!